¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la compasión. El doctor Albert Schweitzer empezó en 1913 su trabajo como médico misionero en Lamberené, en el África Ecuatorial Francesa. Con el tiempo, Schweitzer edificó allí un gran hospital y estación misionera. Miles de africanos fueron atendidos en dicho hospital cada año. En 1952 ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en África. Pero en vez de usar la elevada cantidad del premio en sus propias necesidades, utilizó el dinero para ampliar y mejorar el hospital y edificar una colonia para leprosos. Cuando Schweitzer se hallaba por primera vez en África, estaba tratando una vez a un hombre que, aunque gravemente enfermo, tenía todavía esperanza de que el misionero cristiano fuera capaz de curarle. Mirando el rostro tranquilo del médico, el africano preguntó, ¿Quién te envió aquí? A lo que el compasivo médico respondió, el hombre de Nazaret me envió. Dios nos envía a quienes están tristes, enfermos, desalentados, a quienes están hundidos en el pecado. Es su responsabilidad y la mía ir a ellos, así como el Señor Jesucristo vino a buscarlo a usted y a mí. Que nosotros seamos esos misioneros, esos hombres y mujeres llenos de amor que buscamos a los perdidos. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.